¿Qué? No entiendo, ¿de qué hablas? ¿Cómo que te llamas Daniel? Mira, dame solo un minuto a solas para explicarte todo eso. ¿Me acompañas? Miranda, te voy a contar mi secreto como una muestra de confianza y sinceridad, porque quiero que te veas en mi espejo. No entiendo nada. No entiendo nada. La cárcel es el peor lugar que existe. Te lo digo porque yo ya estuve preso. ¿Qué dices? Estuve en la cárcel, acusado de asesinato. ¿Algún muerto? Perdón, eh... No, todo... Todo está bien, ¿y tú? No, digo porque parece que hubieras visto un muerto en el celular, por tu cara. No, todo está bien, solo que tengo que ir a mi oficina un momento. Bueno, aunque la verdad, me siento mucho más seguro cuando estás aquí, en casa. Quizás lo que quieres decir es que te sientes menos vigilado. Permiso. Permiso. Nos vemos luego. No, awfully bien. No, nada, nada. Yo, esa ya me deuda. Vamos. 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 Ey, Sofí Estás preciosa Ay, por favor ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Que me disculpes Solamente eso Mira, Sofí, yo sé que te traté pésimo Que me porté como un patán ¿Sabes qué? A veces por culpa de mi padre Confundo mi apellido Máximo Quiero que sepas Que en verdad no soy el mismo de antes De cuando estábamos juntos He aprendido que todos somos iguales ¿Te puedo hacer un regalo? Mira Hice varias semestras para ti Espero te guste Lo siento, Leo, pero no puedo aceptarlo Yo no puedo devolverlo Tiene tu nombre escrito atrás Te veo en la fiesta de Halloween Bueno ¿Y de qué te vas a discusar para la fiesta, Ale? De bruja ¿Saben? Yo creo que esta es una movida muy inteligente de anaconda Para ganarse a todos los estudiantes La fiesta de Halloween Ay, sí Para cambiar su imagen de rígida ¿De frígida? ¿Por qué los hombres siempre tienen que hacer ese tipo de comentarios sobre las mujeres? ¿Por qué no se lo guardan para cuando estén ocupados en el baño de los hombres? Oye ¿Por qué le estabas dando guamazos aquí al alumno Mendoza? Bueno, si tiene una explicación que ya te diré después Pero oye, Neta, gracias Dime qué puedo hacer para agradecerte, Amel Pues nada, sorpréndenos a todos haciendo el mejor trabajo Eso es todo Uy, con esto se van a chupar los dedos esta noche Mucho gusto Yo soy Ana Conde Así que tú eres Julia Madrazo Claro Madrazo Madrazo Eh, sí, ella utiliza mi apellido por razones artísticas Bueno, como dijo Teresa Yo soy actriz De Hollywood Y ella es un poco más inutilizar un apellido mexicano que un español Y el mío es el peor Es Torrilla Ay, vaya apellido, ¿no? Por eso prefiero el Madrazo También tiene una Z, pero al final Estamos separados Pero no divorciados, cariño Yo soy Gilberto Verdugo El profesor de música Encantada Gilberto es el esposo de Ana Como verás, aquí todo queda en familia Casi Casi en familia En fin El motivo de mi visita es porque quiero complacer a mi suegro Así que aquí les dejo mi resumen Yo solo me pregunto ¿Qué hace una actriz de Hollywood? Buscando trabajo en una secundaria en Miami Mejor día ¿Acaso no has oído hablar de la crisis económica? Perdón Ustedes saben que en España se utiliza mucho esa palabra Y se le da de ver pegado a Julia Y mira, Julia, ¿sabes qué? Aquí suena un poco fuerte Muy buena No creo que estamos Santiago, por favor No seas santorrón Yo creo que se escucha súper sexy Gracias, guapo Ana ¿Podemos hablar? Claro Faltaba más Con permiso Nadie Con permiso Gracias Oye, Santiago Yo quiero irme a la casa He dejado a la niña con tu padre Y la verdad que no sé qué pueda pasar Estoy con los nervios de punta Es mi móvil Permiso Hasta luego, ¿ah? Sí ¿Qué quiso decir con lo de tu papá? ¿Qué le pasa a Armando? ¿Sabes qué? Teresa, él me pidió mucha discreción Y prefiero que él sea el que te explique Y de paso así hablas con él Y te dice por qué faltó a la elección Yo no tengo nada que hablar con Buenas Gilberto Vete a dar tus clases inmediatamente Y te metes un chicle en la boca Porque huele sabor Tenemos que hablar de nuestras cosas Te espero para comer Les pedí que trajeran pintura blanca Porque quiero que quiten estas rayas Espantosas de la pared ¿Cómo se les ocurre Poner estos colores tan horrendos? ¿Cierto? Qué mal gusto, por Dios Quiero todo blanco Todo blanco Y agarran esa estatua Y la ponen a dormir bajo tierra No cae mal saber un poquito de historia Rápido Rápido Supongo que no puedo decir nada, ¿no? No te conviene Hay que firmar los documentos De traspaso de poder Ya tiré diciendo Las claves Los números Las cuentas Todo Aunque eso bien lo puede hacer Tu vice principal Vas a dejar al mando Porque Santiago renunció Aunque claro Se lo puedes dejar a Gilberto Es tu esposo, ¿no? ¿Tú aceptarías ser mi asistente de estudios? ¿Cómo lograste salir de la cárcel? Pues demostrando mi inocencia Fue un juicio muy largo y pesado Salió en todos los noticiarios de México La gente de la calle me gritaba Me lanzaba cosas Me escupía ¿No te imaginas lo terrible que es ir a tomar un café Y que un extraño te grite asesino en frente de todos? Ay, Dios mío La gente siempre cree todo lo que sale en la televisión, ¿sabes? Cuando se llegó a probar mi inocencia Y el juez me absolvió Nadie dijo nada Por eso tuve que Cambiarme de nombre Y empezar desde cero acá en Estados Unidos Pero no te he dicho lo peor ¿Hay algo más? Cuando mi esposa se suicidó Estaba embarazada ¿Qué es esto? ¿Hombre o mujer? Eso, es una mujer Es mi exesposa Y es la madre de mi hija Pues parece que A tu ex Le gusta a Joaco Oye, ese ¿Ese no es el expresidiario? A ver, déjame ir a... No, no, no ¿Qué? Mira, lo que pasa es que Yo le pedí a Teresa que lo contratara Antes de que le entregara el puesto a Ana Porque Necesitan Dinero No tienen trabajo He perdido el último trabajo Que tenían su hermana Y por favor hazlo por Yesenia Aunque sea Cuando supe que iba a ser papá Me puse feliz A pesar de que... ¿A pesar de qué? De que nuestro matrimonio se había acabado Sabes, ella Padecía esta enfermedad Era bipolar Yo... Yo lo descubrí tarde Ya que estábamos casados Nunca sabes quién es tu pareja Hasta que duermes con ella Y nunca la pudiste ayudar Con médicos O especialistas Forcé una relación Que no era conveniente Y... Mucha gente me recomendó Que la ingresara En una institución mental Y al final Fueron más mis ganas De tener un hijo con ella Y todo Al final Resultó En una tragedia Lo que aprendí Es que cuando Forzamos las relaciones O un amor Que no nos conviene Siempre Termina en tragedia Siempre Lo siento mucho Yo sé que... Que viviste una pesadilla No, ella Seguramente no tardan Los alumnos en entrar Gracias por escucharme Y te agradecería Que no le cuentes a nadie esto No quiero gente Buscando mi pasado En internet Y si algún padre Se entera de esto Se acaba mi carrera Como profesor Cuenta conmigo Yo sé lo que Significan las Condenas sociales ¿A qué te refieres? Pues Algún día te voy a contar De mi papá Y lo vas a entender todo Como quieras Sí, ¿verdad? Gracias por escucharme Gracias 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 Gracias